Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La Secretaria de Cultura, Marina Agolé, invita a toda la comunidad a participar durante este fin de semana de Maipú Canta. Bueno, Maipú Canta, hoy comenzamos con este nuevo escenario renovado, estas noches que los maipuenses las llamaban Noches de Pueblo y Canto, comienza por segundo año con Maipú Canta, teniendo un escenario de tres noches para los maipuenses, para que los artistas locales puedan desplegar su arte, puedan desplegar su escena y compartir, que es lo más importante, compartir en comunidad. Estaremos con el paseo de artesanos, dando posibilidad a todos aquellos creadores para que puedan vender y comercializar todos aquellos que producen y hacen. El encuentro del fogón a cargo de todas las sedes barriales en conjunto. Se ha logrado un trabajo muy lindo entre las sedes barriales que han decidido por segundo año trabajar mancomunadamente y juntas. Esto potencia su labor, potencia su desarrollo, haciendo que realmente la comunidad sea una, que es lo que queremos lograr, una comunidad que vaya al encuentro, al encuentro de este artista local, al encuentro de esta sede de barrio de fomento, que hace su labor para poder luego en el año volcarlo a cada uno de sus barrios. Así que bueno, los invitamos maipuenses, los invitamos a estar presentes en lo que va a ser Maipú Canta 2017, con tres noches, con una grilla impresionante de artistas locales, porque si es de artista se trata, Maipú tiene muy buenos artistas. Así que el domingo también vamos a sumar, va a engalanar la noche, Oscar de Franco con el cierre de folclore, todo esto unido a la jornada de jineteada que hace la agrupación tradicionalista en su campo de jineteada. Así que bueno, va a ser un fin de semana para el disfrute de los maipuenses. Simplemente, deja todo y vení, como dice el jingle de Maipú Canta. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4, en las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana, en Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana, recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros, miércoles y viernes por la mañana, limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos, al teléfono 422-101, en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Circular responsablemente en la vía pública, respeta las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día, respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante, solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante, usá las balizas intermitentes, usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022 68 421 013 421 115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología. Madero 383, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! La directora de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saggio, visitó esta mañana nuestra ciudad junto a un equipo de colaboradores para avanzar en la organización del próximo Acercarte, que se realizará en mayo del 2017 en nuestra ciudad. Aquí estamos junto a Florencia Saggio, la directora de Relaciones Institucionales, de la Dirección de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura. Así que, bueno, bienvenida Florencia. Con ella está haciendo todo el relevamiento de lo que va a ser el programa Acercarte en Maipú. Exacto, venimos a ver si podemos poner acá el escenario, que creo que las condiciones para ponerlos acá son las mejores. Tenemos espacio para desplegar escenario, carpas, biblioteca, Domo 360, Cinemóvil, así que creo que es acá. Acabamos de ver el teatro también, que es hermosísimo el teatro. Marina, felicitaciones. Así que también tenemos ya destino para las obras de teatro que vienen para acá. Estamos, así está en la serial avanzada de lo que va a ser Acercarte en Maipú, Acercarte a este programa de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de María Eugenia Vidal, que está llegando a los 135 municipios que componen a la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, Maipú contará también con esto en el mes de mayo. Así que, bueno, este recorrido de Florencia es una alegría para Maipú, para mi secretaría, tener su presencia y que conozca los espacios culturales que tiene nuestra comunidad. Florencia, ¿querés adelantar un poquito algo de qué espectáculos o qué cosas van a contar los maipúenses de toda la zona en el mes que esté Acercarte al Maipú? Todavía no lo tenemos definido porque es como un gran rompecabezas. Durante el año 2016 recorrimos 41 municipios, la última etapa fueron 3 municipios por cada fin de semana en paralelo. Con lo cual vamos a hacer lo mismo durante el 2017 y es un gran rompecabezas donde tenemos que sentarnos y ver quiénes pueden venir, qué artistas tienen agenda, porque queremos trabajar con todos los artistas. No tenemos listado, nosotros queremos trabajar con todos. Entonces hay que hacer como un gran rompecabezas. Además de Maipú, quiénes son los otros dos municipios y no repetir artistas. Entonces, con lo cual es un gran rompecabezas. Pero ni bien lo tengamos, vamos a pasarle el dato a Marina y Marina se va a ocupar de comunicarle a todo Maipú quien viene. Sí, Mar del Plata fue impresionante la convocatoria. Empezamos con tormenta el día que tocaba Axel, pero realmente explotó. Tuvimos 90.000 personas finalmente cerrando el día de Acercarte. Después, durante el día siguiente estuvo Carina con 80.000 personas. Así que la verdad que fue un éxito que se va a repetir el lunes y martes que viene. Y ahora estamos en este momento en Pinamar. Por eso aproveché para venir a Maipú y hacer la avanzada de Maipú. Ya vuelvo para Pinamar porque esta noche tenemos en Pinamar a Axel. Y la verdad que cuando te reciben en los municipios, como te recibe Maipú, como te recibe Marina, para nosotros es glorioso trabajar de esta forma con ellos. La verdad que es buenísimo. Bueno, aprovechando, Florencia, que con ella pautamos y la provincia va a acercar un artista para lo que es la fiesta de los maipuenses. Esta fiesta tan aguerrida para todos los maipuenses de la provincia. También va a tener el acercamiento, no solo a través de la Secretaría de Turismo, sino también a través de la Secretaría del Ministerio de Cultura de la provincia de Buenos Aires. Nos van a estar también aportando un artista. Así que aprovechar el espacio, Florencia, para agradecer este nexo y este aporte que hacen a Maipú. Gracias, gracias a ustedes. Y sí, nos comprometimos a eso. Así que estamos tratando de cerrar ya al artista para ahora que tienen los carnavales. Así que es un compromiso que lo vamos a llevar adelante, claro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Celebremos. Celebremos por seguir sumando salud con más equipamiento y especialidades. Celebremos por más cloacas, cordón cuneta, viviendas, luminarias y más veredas. Celebremos por más logros de nuestros jóvenes y abuelos. Celebremos por más espacios verdes renovados con más árboles, más bancos, más cestos, más luminarias, más señalizaciones en Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Celebremos por los jóvenes que se suman a la seguridad en Maipú. Por seguir invirtiendo en capacitación para los productores maipuenses. Celebremos una cultura inquieta y entretenida con más festivales y más actividades. Celebremos por más calles de hormigón que quedarán para siempre. Por más convenios gestionados en provincia y nación que son históricos para nuestra ciudad. Celebremos levantando las copas, soñando con más proyectos para Maipú. Vivamos Maipú juntos. Mi pueblo se hace canción, su gente la voz levanta, es enero en Maipú canta, le abre su corazón, la cultura y su razón, te convocan a la fiesta, donde la alegría presta, noble hermandad de fogón, déjalo todo y vení, mi amistad será una manta, disfrutándoma y tu canta, te sentirás muy aquí, déjalo todo y vení, mi amistad será una manta, disfrutándoma y tu canta, te sentirás muy aquí, disfrutándoma y tu canta, te sentirás muy aquí. Compartimos una nota realizada al intendente municipal Matías Rapalini, por parte de Félix Cuesta, conductor del programa Tiempo Zonal, que se emite por Canal 8 todos los sábados al mediodía. Sí, la verdad que en los primeros días, el 2 de enero, me llamaron de Nación, del Ministerio del Interior, para informarme que estaba listo para firmarse el convenio de la no gestión de 246 casas que veníamos gestionando el año pasado, así que fue una gran alegría. Y bueno, obviamente, el 4 de enero estuvimos firmando en Buenos Aires, con el viceministro Sebastián de Luca, estas 246 viviendas que van a estar ubicadas en el banco de tierras que se entregó el año pasado. Así que una gran alegría para todos los maepuenses, y bueno, obviamente, seguir trabajando para traer más casas para Maepu, ¿no? Estamos, en este momento, estamos realizando lo que sería la licitación, y calculamos que en dos meses, como máximo, estarían empezando a trabajar. Más o menos hay un trabajo entre que se arma la licitación y se entregan las casas de 18 meses. Sí, de hecho, estamos trabajando en la licitación para, bueno, cada empresa que le asignemos tanta cantidad de viviendas tenga que tomar mano de obra local, porque seguramente las empresas van a ser de afuera. Así que, bueno, trabajando fuertemente con obras públicas para rápidamente que se empiece a construir y, obviamente, las familias de Maepu puedan tener rápidamente la vivienda que es tan necesaria. Yo siempre hago hincapié en que, bueno, es cumplir un sueño que venimos llevando hace mucho tiempo y, bueno, llevar una vivienda para cada ciudadano de Maepu es un sueño logrado, ¿no? Las armas estamos ahora empezando a gestionar. Tuvimos unos inconvenientes con el Banco de Tierra, pero, bueno, rápidamente obras públicas ya presentó el programa. Seguramente va a ser en el transcurso del 2017 donde van a salir seguramente las casas. Estamos trabajando y gestionando para que todo rápidamente se pueda realizar, ¿no? En el día de ayer hemos traído 300 LED para Maepu. Se va a empezar a cambiar todas las luminarias de lo que es el centro y de ahí para todos los barrios. Estas son las primeras 300 LED. Ahí ya hay una nueva licitación que se está realizando para, bueno, mayor cantidad de LED y, obviamente, la idea es poner todas las LED en Maepu, las armas y Santo Domingo. Hay una máquina que, bueno, que, obviamente, hemos comprado. Esto es todo por la inversión que tenemos de hábitat. Bien, tenemos 5.500 metros de cordón cuneta y, bueno, obviamente, esto es lo que nos daría mucho más rapidez en el armado de los cordones cunetas como si fuera una churrera que va tirando el cordón, se le va tirando el coso y se le va haciendo. Es muy rápido y, obviamente, esto nos haría que podamos hacer rápidamente todos los cordones cunetas de Maepu, la sala de Santo Domingo. La policía local que, bueno, nosotros firmamos un convenio con la provincia para que se sumara a la comunal, está desde el 28 de diciembre hasta el 31 de enero en lo que es Mar Chiquita y Santa Clara. Ellos fueron destinados para esos dos destinos, estarían volviendo el 31 de enero y ahí ya se quedaría y ya se sumarían a la fuerza en la comisaría comunal con el comisario Ariel Álvarez que es el que, bueno, los va a dirigir y, bueno, los va a distribuir en los tres pueblos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.